y todo va a estar bien, excelente carta, yo creo que este es un sueño que se te cumple, este cambio de casa, si vas a cambiar tú de casa, maravillosa noticia, mis felicitaciones, disfruta de ese nuevo hogar. Capricornio, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy, recuerda, no existen las coincidencias, este mensaje ha llegado a ti por una razón, no importa el día en que lo veas, escúchalo hasta el final y quédate con los elementos del mensaje que más resuelven contigo, los demás déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Capricornio, algunas personas están en una reunión social en estos días, una reunión social en la que te vas a sentir un poco aislada, aislado, más que sentirte aislada o aislado, vas tú mismo a aislarte. Me dicen las cartas que quizás no quieres conversar con las personas, no quieres conversar con la familia, no quieres compartir tanto con ellos, con ellas, y está bien a veces, es bueno a veces tomarse esos tiempos para ti, para reflexionar, para qué sé yo, tomarte ese vino, no en compañía de toda la familia, sino afuera en el jardín, quieres ver las estrellas, no quieres estar conversando directamente con alguien. Yo veo aquí personas de signo Capricornio, no todas, obviamente ya vamos a hacer más lecturas, pero yo veo aquí personas de Capricornio que pues deciden o sienten que es demasiado trabajo estar ocupándose de toda la familia, estar conversando con todos, contándoles tus problemas, contándoles qué pasa con tus hijos, que cómo están tus hijos, todos quieren saber de ti, tú como que estás un poco cansado, un poco cansado de estar sosteniendo todas esas conversaciones. También para algunas personas de Capricornio resultan ser básicamente el banco de toda la familia. Tú les prestas dinero a todos, tú estás pendiente de todos, estás apoyándoles a todos, esas personas constantemente te están pidiendo favores, sí, y tú estás un poquito cansada, un poquito cansado, necesitas tomarte un tiempo para ti, un tiempo para cuidar de ti misma, de ti mismo, de descubrir cosas que quieres hacer, hacer un contacto incluso más íntimo con tu parte espiritual, con tu parte más emocional y necesitas tomarte ese tiempo. Entonces es posible que en esta reunión social resultes un poquito antisocial o que simplemente no aceptes asistir a esa reunión. Mira, cualquiera de los dos casos es bueno. Yo creo que es importante también hacer ese contacto contigo misma, contigo mismo. Yo soy una persona supremamente introvertida, pese a que hablo aquí frente a una cámara a millones de personas, pero yo me siento una persona bastante introvertida. A veces no me gusta participar en reuniones sociales y es algo que depende de ti, depende de tu personalidad, de cómo te sientas en ese día. No te sientas obligada, obligado a participar en algo que no quieres hacerlo. Y créeme, vas a sentirte muy bien, vas a sentirte muy feliz. Bueno, no van a dejar de amarte a esas personas, no vas a dejar tú de amar a esa familia. Créeme que necesitas ese tiempo para ti. Es un tiempo valioso también. Para otras personas del signo Capricornio, veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la pareja? Esta carta me habla de una unión, una unión muy fuerte. No necesariamente de pareja, pero a veces sí. A veces sí me habla de pareja, me habla de una unión fuerte. Puede ser con hermanos, puede ser con padres, con hijos también. Mira, yo veo aquí una situación de temas de herencias. Sí, puede ser relaciones con padres o puede ser una relación con esposas o esposos, alguien con quien tú tienes una relación por escrito. Sí, una esposa o un esposo, un matrimonio por escrito. Sí, unión civil también ya después de dos años en algunos países. Por ejemplo, en el mío ya se considera una unión civil de hecho y ese tipo de relación pues tiene algún tipo de obligación legal. Igual que entre padres e hijos también existe una cierta obligación legal. ¿Por qué te hablo de esta obligación legal? Porque me aparece esta carta. Esta carta me habla de temas legales, me habla de temas administrativos. Yo creo que es buena esta lectura para personas que quieren casarse y que no han podido, que han tenido dificultades. Por ejemplo, si has tenido problemas en algún documento y eso ha evitado que puedan casarse, ese problema legal, ese problema de ese documento que faltaba para el matrimonio, pues está resolviendo. Si es que tú tenías problemas, por ejemplo, con alguna falla, algún problema dentro del registro civil de tu país y no aparecías como padre de tus hijos, pues ese problema se está resolviendo. Si tú querías adoptar, si tú quieres adoptar y estabas esperando que se dieran todos los papeles, estaba tomando demasiado tiempo, créeme, las cosas están marchando bien. Esta carta me habla de que un tema legal o administrativo está marchando a tu favor. Sí, y mira, es algo en lo que tú estás muy pendiente. Este cinco de oros me habla de algo en lo que tú estás pendiente, algo que tiene que ver con esta relación que yo te digo que puede ser de matrimonio o de relación entre padres de hijos. Es algo en lo que tú estabas muy, muy pendiente, muy apersonada o apersonado y está marchando bien. Está en orden. No me dice que se va a resolver en estos días, pero está en orden. Deja de preocuparte tanto, las cosas van a marchar bien. Ese matrimonio se va a dar. Esa legalización de la paternidad se va a dar. Esa adopción se va a dar. Todo ese proceso legal va a tener un buen puerto, pero necesita un poquito de tiempo. Bueno, y vamos a ver una tercera lectura en materia de relaciones. Veamos qué me dicen las cartas para otras personas del signo Capricornio. Niños. Ah, qué pasa con niños o qué pasa con tu infancia? Porque esta carta me puede hablar de niños o me puede hablar de tu pasado, de un pasado remoto. Veamos. Ay, qué lindo, qué lindo. No es para todos, no es para todos. De nuevo, Capricornio, pero espero que sea tu caso. Si es que es así de mis felicitaciones. Yo veo un embarazo, un embarazo a término. Las cosas van a marchar bien. Me dicen eso. Sí, las cartas que puede ser un embarazo en soledad. Puede haber algún tipo de problema con el padre, el padre que no se quiera hacer cargo del hijo. Puede ser también algún tipo de angustia porque los abuelos, los padres de la chica o los padres del chico no están de acuerdo con este embarazo. Pero de todas maneras yo veo cierta angustia, no por la salud del bebé. La salud del bebé va a estar muy bien. Esta carta me indica que el embarazo va en buenas condiciones, a término. La salud del bebé y la salud de la madre van a estar en orden. Pero esta carta me habla de cierta angustia, de cierta preocupación hacia el futuro. Y por eso me estaría hablando de algunas personas que tienen este embarazo y se preocupan porque quizás el padre no se da, no está muy comprometido con el embarazo o los abuelos tienen estos ciertos reparos para que se dé el embarazo. Estas preocupaciones, por favor, son naturales, son naturales. Me dicen las cartas que las cosas van a salir bien como tienen que salir. Me aparece el sumo sacerdote que me indica que hay una, en este proceso, hay una conexión entre el cielo y la tierra. A nivel espiritual también debes pasar por este camino del embarazo, aprender sobre él y las cosas van a salir bien. Sí, créeme, las cosas van a salir bien. Yo decreto muchas bendiciones para tu vida, tanto si es este tu caso o si no lo es. Vamos a ver ahora una letra que es la inicial del nombre o el apellido de alguien que te está mandando muchas bendiciones, mucho cariño. Veamos, Capricornio, quién es esa persona. Me aparece la letra M. M. La M como inicial del nombre o el apellido de una persona que te está mandando mucho cariño, muchas bendiciones. Por favor, sé recíproca, sé recíproco con esa persona. Mándale tú también tu cariño. Si no conoces a nadie con esa letra en su nombre, pues no pasa nada. Deja fluir esta parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Capricornio, espero que te encuentres muy bien. Recuerda, por favor, que si quieres hacer una lectura personal, puedes contactarme los días martes y viernes en las lecturas de tarot en vivo. Para que no te das pierdas, suscríbete al canal en este momento y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje en cuanto estemos con la transmisión. Vamos a ver, Capricornio. En cuanto a la salud, yo veo que tu sistema inmunológico para algunas personas, no para todas, pero para algunas está el sistema inmunológico a tope trabajando. Yo veo que puede haber una infección. Yo veo que puede haber algún tipo de problema de ese tipo. También puede hablarme de golpes, de cortes, sí, de lastimados. Pero en cualquier caso, mira, la segunda carta que me sale, este tres de copas, me habla de que todo va a estar bien, de que vas a celebrar que te has librado de una situación más grave. Esta infección pues se cura, este golpe o esta cortadura pues se sana. De todas maneras, a tener un poquito de cuidado con esos golpes, con esos elementos punzantes que te podrían lastimar y todo va a estar bien. Bueno, para otras personas del signo Capricornio, en materia de salud. Mira, esta carta me salió. Bueno, la reina de bastos, la reina de bastos. Por favor, si es que tú estás en este momento con alguna infección de vías urinarias, si estás con algún tipo de problemas de hongos, me dicen las cartas que te vas a curar, te vas a sanar. Es bueno que visites a un médico, si es que ese es el caso. Necesitas un tratamiento, si es que es tuyo el caso de estos hongos o de esta infección de vías urinarias. Para los hombres podría ser algún tipo de problema con la uretra, con la orina también. A cuidarte mucho, visita al médico para saber si es que tú tienes estos síntomas. Si no tienes síntomas, por favor, no tomes en cuenta esta parte de la lectura. Pero si es que ya tienes algún síntoma ardor al orinar, tienes cierta prurito, tienes alguna picazón en zonas íntimas, por favor, visita al médico. Te vas a curar después de un pequeño tratamiento y las cosas van a salir bien. Y para otras personas en materia de salud, el colgado, veamos. Mira, puede haber para algunas personas ciertos dolores de cabeza en estos días, dolores de cabeza, dolores de piernas. Si es que tú tienes en este momento ya algún tipo de inmovilidad, de problema de movilidad, que no por un accidente o por alguna situación previa, me dicen las cartas que si es que tú sigues con el tratamiento, sigues con la terapia, vas a poder recuperarte. Si es que tú no has tenido esos problemas, pero sí presentas estos dolores de cabeza, estos dolores de pierna, estas situaciones un poquito molestas. No es algo grave, sí, pero es una situación un poco molesta. Me dicen las cartas que quizás tengas que medicarte un poco. No te automediques. Visita al médico. Las cosas van a salir bien. Sí, y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. La sección predilecta de muchos de los usuarios del canal. Déjame en los comentarios si también es tu sección favorita. También cuéntame de dónde me estás viendo, cómo te encuentras, cómo está la salud. Me encanta leer tus mensajes y también responderlos. Veamos. Capricornio, cómo está el dinero y el trabajo. Felicitaciones para algunas personas de Capricornio. No para todas. Ya vamos a hacer otras lecturas y vamos a ver los números de la suerte también al final, pero yo veo aquí algo por lo que celebrar. Yo veo un cambio de casa. Yo veo una compra de una casa, un arrendamiento. También puede ser una venta de una casa que tienes adicional, una renta que vas a recibir por alquilar un una casa o un local. Algo relacionado con un bien inmueble. Sí, es algo que tú querías hacer, algo que se te cumple, un sueño que llega a ti, que llega a ti. Te da muy bien, muy bien, en muy buenas condiciones, Capricornio, en muy buenas condiciones. Si tú vas a comprar una casa, pues vas a encontrar una casa perfecta, maravillosa, un muy buen precio. Si es que tú estás alquilando tu departamento, vas a conseguir un cliente estupendo que te va a pagar bien. Si es por un arrendamiento, va a cuidar muy bien el inmueble, las cosas van a marchar muy bien. Esta persona que puedes representar, representarte a ti o a la persona con la que haces el contrato. Me dice que es una persona seria, una persona que está bien encaminada, sabe lo que tiene que hacer y todo va a estar bien. Excelente carta. Yo creo que este es un sueño que se te cumple, este cambio de casa. Si vas a cambiar tú de casa, maravillosa noticia, mis felicitaciones. Disfruta de ese nuevo hogar. Mi recomendación, cuando empieces a vivir ahí, pon unas ramitas de canela, unas tres ramitas de canela amarradas con un hilo rojo cerca de la puerta de entrada para que atraigas muchas bendiciones, para que des la bienvenida a ese cariño, a esas bendiciones que van a llegar a tu nuevo hogar. Mis felicitaciones. Para otras personas de Capricornio, veamos qué me dicen las cartas. En materia de dinero y de trabajo, Capricornio, veamos. Aquí se me están mezclando raro las cartas. Veamos. Capricornio, tú eres una persona con ambiciones, una persona... Mira, tu signo es un signo de tierra, del elemento tierra. Y los oros me hablan del elemento tierra. En este caso, el caballero de oros me hablaría de ti, de una persona con ambiciones, de una persona que va avanzando a cumplir esos deseos de prosperidad, de abundancia en tu vida, de estabilidad económica. Pero, pero, pero... ¿Qué pasa aquí? Mira, dos alternativas de interpretación. Bueno, dos alternativas de interpretación. Por favor, voy a necesitar de ti, de que tú me ayudes en esta interpretación. Si es que tú quieres abrir un negocio propio o estás abriendo un negocio propio o hace poco abriste un negocio propio, me dicen las cartas que quizás por unos días las ventas van a estar un poco bajas, vas a estar un poco preocupada, preocupado por esas ventas. Pero créeme, eso va a pasar en pocos días. Va a empezar a llegar una mayor cantidad de gente, mayor cantidad de clientes, incluso clientes que tú ya conoces, familiares y amigos que van a llegar para ayudarte con el negocio, para comprarte cosas. Si es que no van a comprarte, por lo menos van a estar ahí pendientes, ayudándote, acomodando algunas cosas dentro del negocio. Las cosas van a marchar muy bien. ¿De acuerdo? Es la primera interpretación. La otra interpretación. Tú tienes un hijo o un nieto joven, una persona de signo Géminis, de signo Acuario o de signo Libra, que se está gastando mucho la plata. Está gastándose la plata de tu casa, está haciendo malas inversiones o está simplemente gastando en cosas que no necesita. Incluso puede ser que esté comprando algún tipo de sustancia que le está perjudicando. Ok, si ese es el caso, me dicen las cartas que va a haber familia, va a haber amigos, va a haber personas que van a estar de tu parte apoyándote en esta decisión de cerrar la llave a ese grifo, impedir que tu hijo siga recibiendo ese dinero y que siga gastándolo. Me dicen las cartas que las cosas van a salir bien en cualquiera de los dos casos. Sí, y vamos con una tercera lectura en materia de dinero y de trabajo, Capricornio. Veamos qué me dicen las cartas. Capricornio, en materia de dinero y de trabajo. Mira, otra vez este ocho de oros. Recuerda, los oros te representan a ti. Estás avanzando, estás creciendo a nivel económico. Este ocho me habla de un buen trabajo, de que estás avanzando, estás a punto de concluir este trabajo. Mira, ya ha terminado con varios de estos oros, de esculpir estos oros. Ahora le falta solo un poquito más y va a lograr esa estabilidad económica que tanto desea, que tanto merece. Y mira, lo que me dicen las cartas es que ha habido un traspiés, ha habido una situación hace muy poquito. Puede ser una pérdida de dinero, una situación de algún fraude, alguna se perdió un cliente, no necesariamente algo que haya sido extremadamente negativo, pero sí que te preocupó un poco. Ok, pero sobre todo, más que preocuparte, lo que hizo fue desenmascarar y lo que va a hacer es desenmascarar a personas que no están aportando a tu desarrollo económico. Ok, esta pérdida de dinero va a permitirte desenmascarar a ese hijo que se está quedando con tu dinero. Pero esta pérdida de algún bien, de algún producto dentro de tu negocio va a permitir que se desenmascare a tu empleado que se está robando los productos. Esta falla dentro de un proyecto que tú estás haciendo en tu trabajo va a hacer que se desenmascare ese compañero o esa compañera de trabajo que es ineficiente, que no está haciendo bien las cosas y que por culpa de esa persona están saliendo mal las cosas en el trabajo. En cualquier caso, todo me dice que es favorable para ti. Me dicen las cartas que viene una situación de, como te digo, de abrir los ojos, de abrir los oídos. Vas a saber exactamente quién es la persona culpable y esa conciencia que tú vas a tener de las personas y de su rol en tu vida y cómo afectan en tu desarrollo económico va a ser también un aporte para que tú sigas creciendo. Sí, vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días, Capricornio. Pero antes, por favor, si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta. No te olvides que aquí arriba te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés a quien quieras compartirle estos videos. Vamos a ver los números de la suerte para estos días. Son el número 4, el número 2 y el número 6. 4, 2 y 6 los números de la suerte. Espero que te traigan muchas bendiciones y mucha fortuna. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y aquí abajo un horóscopo flash que está en mi canal secundario exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.